La marca se consolidó como tal y hace muchos años que viene siendo explotada por otra sociedad que tomó la marca, esto como nos pasa con muchos electros... O sea, compraste la marca y el manejo, el gerenciamiento es otro. La vieja sociedad que hace muchos años dejó de explotar ese restaurante, pero por eso sigue abriendo las puertas. Yo el otro día veía también, no es cierto, que no me acuerdo en qué medio se comentaba, cerró sus puertas y digo, yo no le vi las puertas cerradas porque es otra sociedad la que explota, esto como cuando comprás algún producto, yo siempre me acuerdo de mi abuela que tenía un combinado musical marca Ranser y después se hizo la marca. Y bueno, porque, viste, que se cerré, no como aparecen los hijos Winko, las marcas siguieron un curso, que es lo valioso de este... Que todavía hay muchas, hay marcas, en el electrodoméstico es cierto, ahora esto es distinto porque vos te sentás a la mesa y querías comer los fideos de pipo y con el mantel de papel, ¿entendés? O sea, y cerró. Sí. No, pipo no cerró, ¿eh? Ah, cayó, ¿cómo fue entonces? ¿Qué pasó? ¿Quebró? No, no, fue la vieja, la quiebra de la sociedad de pipo. Ah, ajá. Pero, a ver, el bernichel largo, este famoso de pipo, que me día no me acuerdo cuántos centímetros, cuántos metros, y toda esta historia, es algo, por eso te digo, es como la marca de los viejos electrodomésticos que hoy lo fabrica otro fabricante distinto, pero realmente es eso, es una marca que ha trascendido, digamos, a la sociedad originaria, en este caso. ¿Está en crisis la gastronomía o se están reacomodando, se están reinventando? Los negocios gastronómicos, se les hace muchas veces muy puesta arriba financiar, en muchos casos porque siguen siendo de viejas sociedades que alquilan propiedades, que obviamente son caros, y que tienen un valiosísimo personal, pero con un costo más elevado, bueno, por la antigüedad, por las licencias, y esto es sensible y se les hace difícil, porque además siguen teniendo cartas que tienen muchas veces la misma extensión que la guía telefónica, entonces satisfacer esa oferta tan variada se les hace, ¿no es cierto?, complicada desde la logística de tener unos costos de materia prima mucho más altos que lo que hoy es competitivo. Y segundo, porque en la República Argentina en general, y en Buenos Aires en particular, hoy los servicios son caros, y la gastronomía es servicio. Pero si hacemos comparación, Luis María, a ver, si trata de comer en un restaurante tres tenedores, si querés, no vamos a cinco, tres, acá, o en Roma o en París, ¿estamos muy lejos, para arriba o para abajo? En valor, ¿eh?, en valor de cubierto. No, estamos más o menos en el mismo valor. Lo que tenemos que tener en claro es que nosotros tenemos 35% de ganancias, 21% de IVA, 5% de derechos autorales, 3% de ingresos brutos, 4% de residuos, entonces lo que hay que tener en cuenta es que cuando vos pedís una gaseosa que vale, digamos que te la cobran 20 pesos, los 10 primeros pesos son de impuesto. O sea que así como están por hacer con los combustibles que bajan, vos sabés que 60% del litro de nafta es impuesto, parece que los van a bajar. Ahora, mi pregunta es, ¿bajan de impuesto? ¿Baja el litro de nafta para mí? Y lo mismo puede pasar en la gastronomía, si te bajan los impuestos, vos me bajás el... Responsable contra viveza criolla. Ah. Ahí la respuesta es cultural. El mercado manda. La última vez que charlamos con vos, Eduardo, yo me acuerdo que hablamos del tema del consumidor informado y responsable. Acá un mercado responsable, un consumidor que premie y que castiga, va a ser el que en definitiva, a la larga y seriamente, premie y castigue y haga que de los, qué sé yo, 9.000, 10.000 establecimientos gastronómicos, quedan en competencia los que realmente están en esa relación Precio, servicio, calidad. Luis María, te mando un abrazo grande, felicidades. Un abrazo grande, igual.